El tema de las políticas de comunicación en los últimos 10 años ha tenido un impacto social muy grande, especialmente a partir de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y un poco nosotros venimos trabajando, tanto en la maestría de Industrias Culturales en la Universidad Nacional de Quilmes, como en un grupo de investigación en la UBA, en el análisis de estas políticas de comunicación, que fueron muy significativas, en los avances que implicó una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que permiten, por ejemplo, entre otras cosas, la existencia de un canal como el de la universidad, al que se le han facilitado el acceso a una licencia, cuestión que era muy difícil y complicada hace 15 años. Y al mismo tiempo también estamos investigando los límites que tuvo esa política, por qué no pudo desarrollarse más, cuáles fueron las dificultades y qué está pasando ahora, que hay un cambio significativo en la regulación de los sistemas de comunicación. ¿Se puede resumir de alguna manera esos límites de la aplicación de estas políticas públicas de comunicación? Sí, tenemos dos niveles de problemas importantes. Uno es que no se llegó a concretar la desconcentración de la propiedad de los medios, de la que tanto se habló y que la ley, digamos, uno de los puntos que más hincapié se hizo fue ese y, sin embargo, en los hechos concretos lo que se pudo producir fue menor en términos de impacto. También esto se complementa con una idea que la ley también avanzó mucho, que es la posibilidad de contar con medios comunitarios y que, sin embargo, también en el plazo del gobierno anterior no se llegó a concretar un avance significativo en un otorgamiento de licencias a organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo se reconfigura el mapa comunicacional a partir del cambio de gobierno a nivel nacional y las modificaciones sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? El gobierno de Macri fue uno de los primeros temas que asumió. Recordemos que entre diciembre y enero saca varios decretos, algunos de necesidad y urgencia, que de alguna manera desarticulan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En primer lugar, reestructurando la autoridad de aplicación. Pasamos de tener una autoridad colegiada, como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, a una autoridad que depende absolutamente del Poder Ejecutivo, como es ENACOM. Y por otra parte, todos los límites a la concentración, que como decía antes, al menos en términos legales se habían establecido en la Ley del 2009, han sido prácticamente eliminados. Atual explosivos de comunicación? Wat o ja kakashill? Got o ja kashill? Go kakashill. Yo background 6 looks at its own. Go kashill. Y no propos. �